La ciudad ha cambiado. La ciudad ha cambiado. La ciudad ha cambiado. La ciudad ha cambiado. Al iniciar esta gestión, nuestra principal misión fue crear equipos de limpieza municipal, de manejo de residuos sólidos, medio ambiente, equipos y transporte para enfrentar el descuido de la ciudad y limpiar y embellecer nuestro municipio, incorporando el nuevo horario nocturno de la recogida de los desperdicios sólidos. Iniciamos con operativos relámpagos de limpieza, retiro de escombros, señalización de nuestras calles principales, reorganización de la ciudad, iluminación y colocación de lámparas en lugares estratégicos para el tránsito seguro de los ciudadanos. Trabajamos en la recuperación y remozamiento de parques y plazas públicas para brindar un lugar seguro a los municipios altomayorenses donde puedan compartir en familia. Mantenemos una intensa campaña de concienciación sobre el manejo de residuos sólidos y el uso de los servicios públicos municipales. La ciudad ha cambiado. Hemos ido poniendo en funcionamiento la alianza APP Público-Privada, donde involucramos al comercio local al apoyo a la gestión con el apadrinamiento y apoyo a las ejecutorias de esta gestión. Remodelamos el cementerio municipal, que en lo adelante lleva el nombre de Cristo de los Milagros, creando normas que rigen este campo santo para una segura y efectiva protección de nuestros seres queridos idos a destiempo. Durante nuestro año llevamos alegría a varias familias de escasos recursos con la remodelación y construcción de sus hogares, así como el cambio de pisos de tierra por cemento. Trabajamos día a día en la solución de aguas residuales y la solución de problemas que llevaban años demandados por la población. La ciudad ha cambiado. Vamos transformando el municipio con la construcción del monumento al cítrico y a la ganadería, monumento que viene a embellecer y a engalanar la parte frontal de nuestra ciudad. Tenemos hoy este monumento a la entrada de alto mayor que nos identifica a quienes somos y nos identifica con la mayor producción nuestra. Pusimos en ejecución la escuela técnico-vocacional para que todos los ciudadanos con inquietudes en el saber puedan realizar cursos técnicos totalmente gratis, lo que les puede permitir su inserción en el mercado laboral. Es algo de mucha importancia y mucho valor para la juventud. Una escuela vocacional, si la sabemos atender y cuidar, dará un beneficio, un fruto para la juventud. Creo que Odalís ha estado elevando el espíritu del apumayorense de sentirse orgulloso de una población más limpia, con mayor cantidad de señalización, pintura, algunos, inclusive murales que se han hecho, construcción de diferentes, diríamos, mejoras a las instalaciones que se tienen. No he visto la remodelación del ayuntamiento, pero se ve que está siendo intensa. Y creemos que, nada, podemos darle un voto positivo de lo que era Tomayor antes de Odalín llegar y lo que está haciendo ahora. La ciudad ha cambiado. Trabajamos con las escuelas, liceos, iglesias, sociedad civil y clubes deportivos con quienes hemos colaborado en el desarrollo de sus actividades, tanto en lo económico como en la entrega de presentes educativos para aumentar sus conocimientos. Yo he valorado mucho, principalmente la obra que le ha realizado aquí. Desde un principio pues yo le solicité ayuda referente al personal de trabajo y gracias a Dios me concedió todo lo que le pedía. Yo estoy muy contento, muy agradecido como gerente de esta institución porque en las ocasiones que le hemos necesitado a la ambulancia, nos comunicamos con el alcalde, inmediatamente nos responde. Primero nos responde la llamada inmediatamente y cuando no la responde seguido me devuelve a los cinco minutos, diez minutos. Hemos gestionado y seguimos gestionando en contacto con organizaciones internacionales e instituciones gubernamentales el desarrollo de programas que van en beneficio de nuestra ciudad. El primer año del cítico excelente, excelente porque quizá lo primero mucha gente lo criticaba pero dentro de lo que está haciendo lo que tiene que hacer. Como dice un ellogan por ahí, aún queda mucho por hacer. O Dali Vega para adelante, que Dios está contigo, el que está contigo, parte a los santos. Bueno, la gestión de O Dali para mí ha sido buena. El cementerio, la rotola, la terminación del parque Siterogida. No, lo que les puedo decir a ustedes es que el nombre de suerte y salud es. Es un muchachito que lo convoco hace mucho tiempo. Es de mi partido. Otros síndicos en un año no habían hecho lo que ha hecho el síndico Dali Vega. Lo que está haciendo lo ha hecho bien y espero que lo va a mejorar. En cuanto al tiempo, él va a seguir haciendo lo mejor que él pueda para su pueblo. En este primer año de gestión municipal, podemos afirmar que la ciudad ha cambiado y que tenemos por delante el desafío de cumplir con la agenda de trabajo y obras que colocarán a mayor del rey en uno de los primeros ideales a nivel nacional e internacional. En trescientos sesenta y cinco días, la ciudad ha cambiado. Odalis Vega, alcalde municipal.